Continuamos con Hola El Salvador. Fíjense que a todos nos encanta ir a los conciertos, observarlos, ver al artista que soñamos ahí estar frente a ellos y escuchar su música. Pero, ¿cuál es la logística de esto? ¿Qué tanto trabajo lleva? Y la pregunta es, ¿qué puede llevar a cancelar un concierto? Pues bueno, para ello nos acompaña Oscar Zelaya, el exproductor. ¿Cómo estás? Bienvenido Oscar. Bien, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están todos? Súper bien Oscar. Mira, comencemos a hablar un poco de la logística, o sea, desde el inicio, cuando dicen, hagamos un concierto. Hagamos un concierto, pues, y aquí entraremos, desde ese momento. Bueno, normalmente no es hagamos un concierto, sino que los artistas lanzan sus giras y se las mandan las fechas y los lugares donde van a ir de gira a los promotores o a las compañías productoras. Ok. Entonces ahí nosotros empezamos a ver si el artista puede funcionar en el país o no puede funcionar, o en la ciudad, en cada ciudad. ¿Cómo se califica eso? Fíjate que por el momento es como complicado calificarlo, la verdad, porque hay artistas que suenan mucho en radio, pero no venden boletos. Entonces están quebrando a todo el mundo en las giras, porque tú piensas que como están en primeros lugares de popularidad, van a vender boletos. Y antes era así, antes tú lo veías por las radios, por lo que sonaba en las radios, y tú traías al artista. ¿Y esto depende de un género musical en específico o se da en todo? ¿Me vas a hacer hablar más de lo que tengo que hablar? No, no, yo digo, está relacionado con el género, porque hay un fan base bien fuerte de ciertos artistas que... Nosotros tenemos, yo tengo la compañía de casi 18, casi 19 años haciendo conciertos. Entonces he venido con el cambio de música desde hace casi 20 años. Y puedo decir que la situación que nos está pasando por el momento, que hay muchos que me van a matar, pero igual lo voy a decir, no me interesa, porque soy promotor y lo he sufrido, es que hay artistas que están sobrevalorados, con unas producciones tan grandes, con pantalla, humo, pirotecnia y todo, pero el mercado es para jóvenes, niños de 17 a 19, 20 años. Que no pueden ni pagarse ellos, solo es el concierto, tienen que pedirlo a nosotros. No van a pagar un boleto de 150 dólares, que tú le puedes pagar a un artista como Juan Gabriel, un artista que tenga una trayectoria grande. Claro. Entonces, tienen que poner los boletos caros los promotores, porque si no, no sacan los gastos de lo que vale el show, porque vale igual que los demás. Ok. Entonces, eso es lo que está pasando en la industria ahorita, y por eso es que es complicado haber... Ya, pues yo estoy sorprendido en lo que está pasando con Ricardo Montaner en el momento, porque no lo esperábamos, pero abrimos la venta y se volvió una locura desde el primer día. Es que era un clásico. Pero yo no lo sabía. Mira, Oscar, ¿cómo funciona la logística, el trato con el manager o directamente con el artista a la hora de hacer el pago? ¿Se le deposita antes? ¿Se le paga antes de subirse al escenario? ¿Se le paga después? O sea, ¿qué tiene que ver eso para que el artista te pueda decir, si voy a estar en ese lugar y te lo aseguro, o si vos no me he cancelado o no me cumplí ciertos requisitos, no estoy en tu concierto? Bueno, hay cláusulas que tú tienes que cubrir. Cuando tú firmas el contrato, tú tienes que dar normalmente el 50% de lo que vale al artista. Y dos semanas antes de que el artista venga, tú tienes que verlo cancelado. Y una semana, o por lo menos un mes antes, o tres semanas antes, tienes que tener toda la logística de aviones compradas, con certificaciones y todo, de que ya todo el mundo tiene sus aviones para poder venir. Digamos, nosotros tenemos el 24, pero ya los aviones están listos, ya los hoteles están listos, ya toda esa clase de cosas están listas, y por eso hay que tener cuidado y fijarse bien, qué promotores están haciendo los conciertos, porque también da para mucha, el ambiente del entretenimiento da para mucha facilidad de poder hacer estapa y de poder salir volando. Se ha escuchado muchas veces en entrevistas, cuando ya salen los artistas y dicen, bueno, yo no sé, a mí me están anunciando, pero mi manager no me ha dicho nada, o sea, yo no sé nada. ¿Qué es lo que sucede? Lo que usted comenta, o sea, se aprovechan, miran cómo sacan, o de dónde sacar, mejor dicho. Pero entonces, ¿cómo o hasta qué punto el manager puede decir, ok, ya tenemos todo listo? Porque de repente, tenemos la fecha para ir al concierto, en la tarde y en la noche dicen, se canceló. Mira, básicamente, mi compañera le hizo el booking a Juan Gabriel por los últimos seis años, era el artista más grande que nosotros teníamos, y nosotros vendíamos las fechas de Juan Gabriel en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y yo llegaba a los países como en gira de Guatemala, llegaba a Costa Rica, y me llegaban al hotel gente con contrato firmado de Juan Gabriel. Me decía, pero yo mandé un depósito de 250 mil dólares. ¿Qué? Digo, ¿a quién se lo enviaste? Porque a mí no, a nadie, ni el hijo lo tiene, que es el único que puede firmar, o en este caso yo. Y ninguno de nosotros conoce ni ese contrato, ni ninguna compañía. Entonces, esto es muy fácil, conocemos mucha gente que pide, que tienen los artistas y no los tienen. ¿Cómo te puede garantizar de que un show no se puede cancelar? Pues hay muchas razones por las que se puede cancelar un show, hasta con las compañías grandes. Nosotros tenemos casi 18 años y puedo dar gracias a Dios que solo he cancelado un concierto en 18 años. Qué bueno. Y fue por motivos de economía cuando Estados Unidos entró en la economía más fuerte, se canceló la gira completa, entonces tuvimos que cancelar nuestra fecha. No fue porque nosotros no quisimos. Pero lo que más se tiene que fijar es la seriedad de la compañía que está produciendo, que normalmente la gente no se fija en eso, no sabe quién es el... Y está produciendo tal compañía, la gente no se fija. Tienes que buscarle el récord que ha hecho, qué artistas ha manejado, se ha cumplido, que vea toda esa clase de cosas que es lo más... Ahora, evidentemente aquí estamos hablando cuando ya son factores que se salen, exacto, ya la credibilidad, pero son factores que se salen de sus manos. Por ejemplo, cuando es el artista, ¿qué pasa cuando es el artista que simplemente... Y es así, o sea, por su personalidad, que de repente dice, no quiero. Sí. Aunque sabe y el manager le dice, tenés que cumplir, hay un dinero de por medio, o se emborrachó, se endrogó, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto legal se llega con el artista? Porque ya usted ya hicieron todo. Sí, pero normalmente no pasan esas cosas. O sea, es muy raro que vea un artista y te diga no voy a salir. Que salga borracho, pero que salga, porque ya lo... Lo tiras así. Sí, lo tiras. Sí. Así. En la iglesia. Pero normalmente el artista es muy poco lo que cancela. O sea, tiene que ser por motivos de salud, por motivos de, no sé, de seguridad en un país, ¿qué ha pasado? ¿Qué han cancelado giras? Porque no es seguro el país, ha pasado algo, pero normalmente no pasa. Y si pasa, ¿es una demanda, el dinero se cobra? Los artistas no cancelan, los artistas posponen. Si él no puede llegar, el da otra fecha. Llega en otra oportunidad. Y él la confirma. Yo recuerdo que... Solo te quiero mencionar dos grupos y vos me vas a decir qué pasó. Farruko, Fabulosos Cadillacs. No sé, bueno, lo voy a decir. Poca venta. No vendieron. ¿Y qué se hace en ese momento? La gente que compró. Bueno, yo he hecho conciertos para 5 mil personas que me han llegado 600, pero yo como compañera productora tengo que dar la cara para eso. O sea, el negocio es mío. Yo tengo que cubrir mi negocio y darle bien a las 600 personas que pagar. Las 600 no tienen la culpa, correcto. Y ya, eso es como un negocio como cualquiera. Tú pones un restaurante y si la gente no va porque la comida es mala, tienes que seguir pagándole a los meseros, a los cocineros, y tienes que pagar la renta y tienes que seguir. Es igual el negocio de los conciertos. Tú no puedes sacar a la venta un concierto. Y ya que te van a pagar, tú le vas a pagar al artista. Eso es lo más irresponsable que puedes tener en esa vida. Si tú no tienes el dinero para cubrir todo el concierto y lo que vale, aunque no vaya una persona, no hagas el concierto. No te metas a hacer esto. Esto es el negocio más de lotería que puede haber. Tú no sabes. Tú puedes tener a un tipo en los primeros lugares de popularidad como... No, no voy a decir nombres. Si no digas mejor. Que están en los primeros lugares de popularidad y han quebrado a todas las compañías productoras en Latinoamérica. Y tú dices, tú estás seguro que... Quebrados, todos han perdido plata con ellos. Y tú los ves en los tops de las discotecas y en todas las... Y ya que nadie los quiere... Pero seguramente tiene que ver con lo que usted dice, con el target. Ahora... Y él decide en ese momento parar y suspender. ¿Qué sucede ahí? Bueno, eso también depende de la seguridad que tú tengas en el evento, que es muy importante. La logística, la seguridad, que tengas protección con toda la gente. Tienes que revisar a todo el mundo para que entre. A la primera va para afuera si se está portando mal. Y la seguridad tiene que ser muy... Yo no... Gracias a Dios que la compañía mía no hace conciertos tan... De ese target. O sea, no son tan... Como dicen, un país revoltoso. Ajá, cabal. Entonces... Bueno, perdón Oscar, pero independientemente, en este caso, en los conciertos de hardcore, hay muchas personas que sí se comportan como lo son. Pero ¿qué es lo que sucede en el art? ¿Qué pasaría legalmente? O en su brief, que antes de enviar, ya hay cláusulas donde mencionan de que si llega a suceder esto, ¿se retira? Sí, claro. ¿O qué es lo que pasa? Sí, porque es por la seguridad de él. Si algo en la seguridad de él, en el evento, siente que no está bien, que no va a pasar... Y yo si lo aceptara, ¿sabes? Del artista lo aceptara. Odiara a pajarillo, a pajarilla que lanzó la botella, que se comportó mal y demás. Pero también hay cosas que los artistas como que a los buen saladoreños se pasan. Porque Adele fue, Loren, no me acuerdo en qué concierto, que había una fanática que estaba grava, 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 grava el concierto y paró y le dijo, o sea, buena onda, has venido a verme, dejá de grabar o disfrutás el concierto y yo paro. O sea, sí, Adele. Entonces, eso ya es una cosa también que uno dice... Bueno, ayer en Rivera le hicieron una botella. ¿A quién, perdón? Ayer en Rivera. Sí, es que esa es una malcriada esa también. Pero vamos al tipo de música también, o sea, ahí había... Pero lo de Adele es extremo. Exacto, es una excentricidad ya. O que esté gritando demasiado y que le diga, vas a igualpar. De verdad. Bueno, ahí ya, de verdad, yo no sabía eso. Sí, sí, sí. Porque yo ando como para el mundo. No recuerdo en qué premio fue, en qué, pero sí es verdad. Entonces, a lo que quiero llegar, en algún concierto de alguna... Fue en uno de sus conciertos de la gira. Pero ahí, independientemente de donde sea, lo que quiero llegar es que también ya los artistas van con sus cosas y tampoco eso cumplen. Bueno, tienen sus requerimientos y tú ustedes se los tienes que cumplir. Hablando. Hay gente que se queja de los requerimientos de los artistas. Pero cuando a ti te manda un rider, tú lo aceptas o no lo aceptas. Exacto. Entonces, después vienen los promotores. No, que bájame esto, que no te voy a poner los muebles blancos. ¿Por qué los quieres blancos? Porque ahí te los puse y tú lo aceptaste. Entonces, la mayoría de personas piensan que con esto se va a hacer rico de un concierto. Y eso es mentira. Esto es un negocio como cualquier otro. Hay que trabajarlo, hay que conocerlo, hay que saber qué hacer, hay que saber qué no hacer, hasta dónde son tus límites para llegar y no invertir más y decir, no, ya va. Hablemos con el artista y digámosle que esto no está caminando, que vamos a bajar las luces, vamos a bajar... Y tienes que negociar, pero para eso tienes que tener tiempo en el negocio. Eso, hablando del tiempo, ¿con cuánto tiempo se planea un concierto? Es decir, ¿con un año de anticipo, seis meses? Depende del mercado. Digamos, en El Salvador, en Estados Unidos nosotros salimos a la venta seis meses antes. Y cuando abres la venta, se vende la mitad de la arena en la pre-venta y entonces vas vendiendo más. En El Salvador no puedes hacer publicidad seis meses porque nadie te va a comprar una taquilla... Ah, viene en enero. Tengo una pregunta, ¿por qué la publicidad dura tanto...? Ah, perdón, no ha terminado la respuesta. ¿Por qué pasa el concierto y ahí queda el banner y ahí queda para eternas memorias? Ah, esa es cosa de la gente de publicidad. ¡Qué horror! Pero no le dan la oportunidad, hasta que viene el otro se cambia y vuelve. No, no, no. No, pero es cosa de la gente de publicidad. ¡Qué horror! Pero se ve feo. Una pregunta, y eso tiene que ver con el área técnica. Por ahí hace un par de años se hizo el movimiento YouTubeNit, que dicen que por especificaciones técnicas no lograban venir porque a nivel de Centroamérica es difícil, lograban reunir. Y fue cierto eso. Ajá, y de ahí otra cosa, Metallica, dice que tampoco puede venir por las especificaciones que piden que son muy exigentes. ¿Cómo se preparan eso? O digamos, si en el país no existe, lo que ellos están pidiendo, lo piden prestado, trabajan en conjunto en el país. Normalmente ellos siempre traen las cosas de ellos. Digamos, YouTube vuela con todos sus containers. Metallica tiene su avión. No viene y renta aquí las luces. No, él viene con todo. Se llama self-container, que viene el show completo con su gente, que lo monta, con todo. Aquí lo que se usa son, en los países se usa labor, que son los ayudantes de la gente que viene a armar, pero YouTube, Metallica, todos ellos traen. Tienen su propio avión. Bueno, Iron Maiden vino su propio avión también, se recuerdo. ¿Por qué no han venido entonces? Por el precio. Por el movimiento tan grande. No, el precio. O sea, te soy honesto, yo pensé que YouTube iba a venir, porque lo fueron a buscar, se fueron. Sí, yo lo vi, yo vi. Entonces, el precio. Porque no es caridad. Porque no es caridad, dijiste. El precio. Sí, no, y querían pagar el precio por ir a ver un show como el de ellos. O sea, ellos lanzaron, a mí me llegó la gira de ellos y yo vi las ofertas que estaban llegando. Entonces, tú no puedes ofertar esa cantidad de dinero por un país. Ahora, hablemos de los artistas, ¿cuáles son los más caros del mundo? Por mencionar algo, porque a mí me impresiona saber que un show, por ejemplo, de los Rolling Stones, te puede costar hasta 500 euros, por ejemplo, tenerlo cerca. ¿Para entrar? Para entrar. Ah, bueno, sí. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es el precio del artista? Ajá, del artista o del show finalmente. Bueno, hay uno de los grupos que ustedes acaban de mencionar, no le puedo decir cuál, pero la oferta mínima que estaban agarrando era de 6 millones. Por tanto, entonces, más gastos. Entonces, tú tienes que hacer los números de lo que va a pasar. Y la gente no lo quiere. Y por eso, bueno, en este caso, Oscar es chivo, en todo caso. Por ejemplo, ver que Iván... Es chivo. Es chivo. ¿No sos de aquí? Sí, claro. Ah, vaya, yo sí río. Pero ellos se ríen cuando... Ah, ok, yo dije chivo. Me paralicé. Pero cuando van a Costa Rica, que es un país donde no solamente son subdesarrollados en muchas cosas, sino que también están cerca de Sudamérica y los artistas tienen más confianza de llegar a Costa Rica que a otro país en Sudamérica. Mira, lo que pasa es que, eso yo lo he hablado muchas veces con las agencias de Estados Unidos. Hermanos, Costa Rica hizo bien su trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como salvadoreños? Se lo iba a todo el mundo y hablo con mucha gente. Costa Rica se vendió bien. Entonces, los americanos piensan que el único país de Centroamérica que se puede llegar se llama Costa Rica. O sea, no existe ningún otro porque en los otros no se puede hacer nada. Ahí todavía estamos viviendo en... Saludos a la Room 5. Exactamente. Entonces, van como a Guatemala, a Costa Rica y todas las ofertas son para allá. Ahorita hay giras para Costa Rica que fácilmente podrían venir a El Salvador, pero los artistas no quieren venir porque está mal vendido el país. Oscar, ¿qué pasa con estos artistas también que son de los 80, 90, que tal vez en su tiempo, por ejemplo, si traen a una Stevie Wonder, siempre se va a llenar? Durán, Durán. Solo alguien que no sabe de música, no conoce a Stevie Wonder, pero también no están vendidos por las nuevas generaciones. ¿Por qué vienen después, años después, a estos países? Durán, Durán, Eric Clapton, que también estaba por ahí. Tears for Fears. Sí. Todo es cuestión de costos, de los conciertos. Porque, quieras o no, de verdad, en este momento, yo creo que es el momento en el que más alto está el costo del entretenimiento para nosotros. O sea, yo me acuerdo cuando hacíamos show en los 90, era fácil, el rider era barato, las luces eran solo las que se encendían y se apagaban, no habían fuegos, no habían LED que nos vinieron a matar esas pantallas, porque hoy vale un dineral poner todo el escenario de LED. Sí. Entonces, la producción es cara, ahora ya necesitan tantos juguetes para poder dar un show, que cuando tú dabas un show con Julio Iglesias no lo necesitabas. Tú solo ponías los músicos y el tipo cantaba y la gente estaba feliz. Bueno, Juan Luis Guerra en la bicicleta y la lluvia caía y vos te quedabas como ¡guau! Estas cositas las pagan los que van a ver, o sea, a nosotros nos dicen, ay, ¿por qué ponen tan cara? Bueno, dile que no llueva, pues, dile que no tire luces. Que sea aburrido el show. Exacto, no, ni siquiera aburrido, porque yo anduve seis años con Juan Gabriel y Juan Gabriel se sentaba en una silla con su mariachi y podía cantar cuatro horas y la gente no veía las luces, no veía las pantallas. Es Juan Gabriel, el vivo. Oscar, eso es lo que está pasando. Otra cosa, ¿cuáles son las exigencias de los artistas a la hora de estar en el camerino, a la hora del transporte, en el hotel? Porque como ya lo decís, uno es diferente al otro. Sí. Ahí está el rumor a nivel mundial que uno de los más exigentes es Luis Miguel. Bueno, sí, siempre ha sido, siempre ha sido, pero hay otros que también piden, todos piden lo mismo, como que se copian. Ah. O sea, si tú ves los riders, todo es copiado y piden lo mismo, el mismo esto, lo mismo. Pero el mismo agente. Pero, ¿sabes qué? Te voy a contar, nosotros le hemos hablado con la producción y a veces no es el artista, el artista ni siquiera le interesa. Eso le iba a decir. El artista llega y no toca nada. Eso le iba a decir. Es el manager que de repente quiere contemplar tanto a su artista también, que dice, bueno, es que le gustan las, porque se habla, o sea, de sábana blanca, cortina blanca, la no es qué, una rosa en la cama y ni la ve, sino que es el manager quien le mueve. Las toallas con el nombre. Las toallas con lo cortado y todo. Entonces es el manager quien quiere agradar muchas veces a su artista, el representante, y ni siquiera lo ve. Y también es parte del show. Y también es parte del show. O sea, si tú no haces eso, entonces no haces el show del artista. Porque nosotros manejábamos eso también, no, que tres camionetas iguales, no, esa no es igual, cambia la llanta. Pero es todo por el show, si me entiendes. ¿Cuáles son esos pedidos más excéntricos que tú recuerdas? Pedidos raros que me, no sé, es que piden cosas. Cualquier cosa. Bueno, cerrar un mall. Ay, no. Yo ahí sí los apoyo, yo lo he dicho siempre, está bien, para que vea, el artista quiere paz, está bien, ciérrenselo. Es complicado para usted, yo lo sé. Pero el artista quiere paz. Mira, te gastas tanto dinero en los camerinos y a veces ni siquiera lo tocan porque llegan el carro, se suben a la vez y se suben al carro. El juez se va todo, llegan a comer ahí. Alejandro Sanz, bueno, solicita siempre una habitación y no duerme en esa habitación. Entonces, hay cosas que hemos hablado. Eso sí, yo no sé. Sí, no, bueno, no lo sé, tampoco loco. Rumores, rumores. Rumores, dice, dice, no, de que él esa misma noche se va, igual que Luis Miguel. La mayoría. El mismo día se van porque no piensan dormir en ese país. Sí, la mayoría de gente agarra el avión y se va. Normalmente eso pasa, o se va para los aeropuertos y se quedan en los VIP. Al final está en el VIP, solo va a subirse, que estaríamos aquí. Sí, Luis Miguel creo que se fue a las 2 de la mañana para el aeropuerto a las 6. Buenísimo. A mí me sorprendió lo que dijiste, Óscar, de Ricardo Montaner, por ejemplo, porque a mí me lo mencionan y es como, y llevarte, o sea, clásico, clásico, clásico. Y que hoy por hoy las generaciones están aceptando también. Yo estoy haciendo Ricardo Montaner aquí casi por... ¿Y hoy ha sido diferente todo? Porque se dio. ¿Y cuál es la diferencia ahora? No, no sé, porque yo estaba, a mí me dijeron, oye, que vamos a hacer un show en julio en El Salvador. Y yo, bueno, ¿a qué hacemos? Y salieron varios nombres ahí. Bueno, tienes que ir a este, 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 este. Y yo dije, no, eso no, eso no es, ¿no? Y en eso me dice, oye, ¿y Ricardo Montaner? Y yo, Ricardo Montaner, güey. ¿Qué es que Ricardo Montaner? Y me dice, ahorita acaba de pegar un disco, que es el que está pegado con el hombre normal, con, ¿cómo se llama la animación de Julián Álvarez? ¿Te hubieras ido antes? ¿Por qué no? ¿Qué, qué, me encanta? Y entonces, empezamos a ver las listas de popularidad, y él sí estaba en las listas de popularidad con el hombre normal, con todo, y está pegado en México con Julián Álvarez, y tanto, con todo el mundo. ¿Cuál es el que me encanta, Ricardo Montaner? Entonces, lo que nos interesó fue, que él tiene récord de muchos años de trayectoria, y está pegado ahorita en las listas de popularidad, y yo dije, eso es lo que tenemos que llevar. Perfecto. O sea, ahí es donde tú piensas. Mira, Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya no te tenemos que decir que es un éxito este concierto. Primero dios. A través de la red. Pues la canción que me gusta. Y llevarte a... No, la que me gusta, la de la cama, que la deja, que requiere, que la deja, esa me gusta. Esa es de Guadalguerra. No, oye, me encanta de él, así que bueno, definitivamente va a estar, va a estar lindísimo, bueno, yo sigo a la hija de ella, de él, a Eva Luna, que me encanta también, así que bueno. Y si le viene, le hacemos que cante la de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Lo máximo.